Y un bonito saludo para mi amigo Rodrigo Enrique Edesor de Santiago Tilapa Y échale gana mi amigo a Báile Lezabroso Cuido mucho mi pueblo con todo mi corazón Arrededores de pera con todo mi corazón Querido mucho mi pueblo con todo mi corazón Arrededores de pera con todo mi corazón Y un bonito saludo para mi amigo Margarito López Y Salomo López de Barrio Alto, Chiñón Peras Y échale gana Y también es todo mi gente lo que andaba en California Arrededores de pera con todo mi corazón Y también es todo mi gente lo que andaba en California Arrededores de pera con todo mi corazón Y un bonito saludo para mi amigo Juan Gracidas De Aguajutla Peras Échale gana por ahí camaradas Aquí les mando un saludo para todos mis amigos Lo que toma de agua es ser lo que toma un superior Aquí les mando un saludo para todos mis amigos Lo que toma de agua es ser lo que toma un superior Y un bonito saludo para todos mis amigos Y un bonito saludo para mi amigo Anastasio Salvador Y échale gana por ahí mi amigo ¡Súbale!